Señora, demanda que el ayuntamiento le engañan con dos cheques falsos. Colocan un vertedero frente a un centro educativo en el barrio Concentración. Joven de 15 años narra las causas que le motivaron lanzarse de un segundo nivel en la escuela Villa Fundación. Y en el sector del Moscú lanzan su voz de protesta contra el ayuntamiento. Exigen recoger la basura y arreglos de sus calles. Hola país y el mundo, bienvenidos a la emisión estelar de Centro Sur de Noticias. Es el 30 de octubre, año 2014. Les saluda Joel Ramírez desde San Cristóbal, provincia de la República Dominicana, para así informarles de todo lo que ha acontecido en el ámbito noticioso de este jueves. Iniciamos con residentes en el barrio Concentración, en Madrevieja Norte, que se quejan de un mini vertedero improvisado, que en esa zona, precisamente, frente a un centro educativo, según los moradores, debido al gran cúmulo de desperdicios existente, no aguantan más esta situación. Bueno, esto aquí es una contaminación que le hace mucho mal a la comunidad también. Ahí atrás, donde se observa aquel humo, ahí atrás hay un vertedero, que cada vez que ese humo lo prenden ahí, eso es tremendo. Hay que llamar siempre a los bomberos. Esa escuela que está ahí al frente, se han gastado aproximadamente más de 18 millones de pesos. Y nos afecta que esa basura le vaya a hacer daño a los niños, no tan solamente a los niños, sino también a la comunidad. Esto está bastante mal, donde se levantan insectos y muchas enfermedades. No, lamentablemente, el ayuntamiento no se ha comprometido a venir por aquí a botarle esta basura. La basura está muy fuerte para los muchachos de la escuela, por eso mismo hay que llamar a la gente para que coge la basura y después prepara el moro. Es una contaminación, eso es muy grave, para próximamente la escuela, que la estamos esperando, ya tenemos varios años, dos años y pico, esperando que el gobierno tome cuenta en el asunto, ¿me está entendiendo? Y bueno, ya usted ve la prioridad de este basudero, tantas contaminaciones, donde estamos esperando la escuela, donde se va a abrir que hay muchos niños estudiantes, ¿me entiende? Y donde tenemos la prioridad del muro, que fue que se inició, y no hay una protección, donde el presidente Anilo Medina ha invertido ciento y pico millones de pesos, y no hay una protección sobre motivos ríos ni iguas, donde hace un cubial, ¿me entiende? Estamos cansados de esta basura, yo tengo dos niños que me se aprietan, eso a volte y hora yo tengo que salir con ellos, a volte y hora para el hospital, con esos niños, porque la mosca en la casa ya no la aguanto, usted limpia la casa, como quiera, es un mosquero, eso es un bajo, vos tanto aquí en la basura, ya no aguantamos esto más, los niños, todos esos niños de esta comunidad, prestados, todos, mayores, viejos, niños, todos, ya no aguantamos más, ya, mira. Y por otro lado, tenemos que la señora Ana de los Santos, hermana de Rafael de los Santos, denunció hoy que ni a su pariente ni a ella se le está pagando en el Ayuntamiento Municipal de San Cristóbal, esta demanda del alcalde que los cheques tengan fondos, y que se le han entregado dos sin fondos. Mire, en este momento yo les pido que ellos le paguen a todos los empleados los cheques viejos, que tienen el cheque de septiembre y el de noviembre, oye, que no han podido cambiarlo, que no sé lo que está pasando en el Ayuntamiento, esto no puede suceder así porque es un caos, lo que está pasando con el infeliz, oye, ¿cuántos cheques tienen sin fondos? Dos. ¿De cuánto? De tres mil y pico, y con eso es que él se aguanta, con eso es que se sostiene, su enfermedad y su sustento, y ya no le fían porque tiene que pagar lo que debe, oye, y yo vivo en la Jalloa Riva, y tengo que dejar a mi esposo sin cocinarle a resolver, porque ellos vienen y dicen que a las dos de las tardes le van a resolver, y ahora vienen con una pata chava, que dice que vengan mañana, nosotros no tenemos recursos para venir a cobrar esos cheques sin fondos, y ese hombre es enfermo, que pasa el día entero en el parque, a ver si hace una limpieza de zapatos para desayunarse, y el paletero le coge la comida fia en un comedor para pagar, oye, y yo le cojo fia en un colmado para él comer allá cuando va un día sin un día no. Cambiamos de tema porque la directora del Centro de Estudios Villa Fundación, Altagracia Lara, informó en qué condición se encuentra la joven Génesis Maciel Reyes, que en el día de ayer trató de quitarse la vida lanzándose de la segunda planta del Centro Estudiantil. Lara indicó que la joven de 15 años quien cursa el tercero de bachillerato, trató de quitarse la vida lanzándose del segundo nivel del centro educativo. Es cierto, ella trató de suicidarse, porque cuando una persona quiere hacerse daño a sí mismo, ese es el matiz que se le da, de que se quiere suicidar, es cierto, ella salió y se lanzó al vacío, pero gracias a Dios la joven, el Señor tuvo misericordia de ella, y yo digo que el ángel del Señor la amparó, y gracias a él no hubo ninguna consecuencia, no tiene ningún tipo de ruptura en ninguna parte de su cuerpo, ni golpe ni nada, porque yo como autoridad del centro, y los maestros, y las psicólogas, estuvimos por allá, el director regional, la directora de distrito, y estuvimos con la familia dándole apoyo, porque como familia educativa, nos sentimos comprometidos con cualquier situación que se dé, con uno de nuestros alumnos, y ahí están las evidencias, las placas que se les realizaron, los médicos, tanto en la cabeza como en el pecho completo, le hicieron su radiografía, y todo estaba bien. Da seguimiento y monitoreo, a través del departamento de psicología y orientación, a través también de la dirección, se convocan a los padres, con niños, con situaciones de esa índole, pero también con otras problemáticas, porque entendemos como centro educativo, que tenemos una responsabilidad de trabajar directamente con las familias de nuestros alumnos, porque sabemos que hay muchos problemas en las familias. La psicóloga del plantel escolar, Lady Zavala, describe a Génesis Reyes como una joven tranquila y muy aplicada. Bueno, la joven Génesis Reyes ha sido una niña que ha estado con nosotros desde el nivel inicial, y ha presentado un comportamiento normal, en cuanto a lo que es el nivel medio, ha sido una niña aplicada, dedicada a sus tareas, no hemos tenido quejas con los maestros, de un comportamiento, hasta el día de ayer, del nacional del día de ayer, no hemos tenido ningún tipo de quejas con ella. Nos sorprende porque, o sea, no teníamos ninguna señal, ni tenía ningún parámetro, que la niña no había dado señal de que podía hacer eso. Yarelky Sánchez, Centro Sur de Noticias. Y continuando con ese mismo tema, en una entrevista exclusiva para CSN, la joven Génesis Maciel Reyes Román, de 15 años de edad, quien cursa el tercero de bachillerato, explica que la llevó a tomar la decisión de lanzarse de la segunda planta del Centro de Estudios Villa Fundación. Según nos informa Génesis Reyes, esta fue víctima del bullying, luego de una exposición en el aula de clases. Decidiste ayer lanzarte al vacío en la escuela Villa Fundación, donde tú estabas. Porque yo estaba exponiendo, y una muchacha me estaba relajando, entonces cuando terminó la exposición, ella hizo una crítica acerca de la exposición, y yo salí y me lancé. ¿Pero tú no tuviste temor de que te podías morir? Cuando yo me iba a tirar, yo tenía miedo, pero se me hizo como un nudo de la garganta, y no pude pedir ayuda, y rebalé y me caí. Pero nos informan que tú lo has dicho anteriormente, ¿por qué tú decides hacer estas cosas, que atentan contra tu vida? Pues nada. ¿O sea, tú no tienes temor de morirte? Sí. Sí, pero lo hiciste. ¿Y qué te dicen los doctores? ¿Cómo no tuviste fractura? No, gracias a Dios no tuve ninguna ruptura ni lesión. La joven se encuentra recluida en el área de psiquiatría, donde está siendo evaluada para que en las próximas horas sea despachada a su hogar, ya que no estuvo ningún tipo de ruptura en su cuerpo. Yenel Kizánchez, Centro Sur de Noticias. Amigos, y ya en nuestro segmento salud, en el día de hoy hablaremos de un alimento que es considerado fundamentalmente para la salud, debido a que es un producto del grupo probiótico, con los cuales contienen varias colonias de microorganismos vivos que influyen positivamente en nuestro organismo. Estamos hablando del yogur. Veamos. El yogur es uno de los alimentos más favorables en donde sus principales efectos en la salud son mejorar y restaurar y sanar la flora intestinal. Sus propiedades antimicróbicas permiten la evacuación del contenido estomacal, inhibiendo los microorganismos indeseables alojados en el estómago, mantener la flora intestinal normal y microflora urogenital. También mejorar el valor nutricional de los alimentos y la resistencia contra organismos patógenos. Actúa en la resistencia natural del individuo a las infecciones, además que aumenta resistencia a enfermedades. El consumo de yogur habitual estimula el sistema inmunológico. Muy útil para personas que padecen de diarreas, estreñimientos o trastornos gastrointestinales. Previene la osteoporosis. En cualquier edad, el yogur aporta el 70% del contenido total de calcio en la dieta, por lo que este alimento se convierte en una abundante fuente natural de calcio. Las bacterias lácticas del yogur incrementan diversas funciones inmunológicas que estimulan la acción antitumoral, la cual retrasa o evita la reaparición del cáncer. En una persona que toma yogur natural constantemente, se reduce el riesgo de padecer de cáncer de colon y de mama, además de que mejora la calidad de vida en las personas que ya lo padecen. Vamos a nuestra primera pausa. En breve regresamos con más informaciones. Mantenga la sintonía. La esquina de la Yaroa. Aprovecha nuestras ofertas martes y jueves. Llama ahora. 809-288-2595 con servicio a domicilio. Cápsula informativa sobre los terremotos. A continuación, les vamos a presentar medidas a tomar antes, durante y después de un terremoto. Antes de un terremoto. Identifique los lugares seguros de su casa y en la comunidad. Refuerce las estructuras en mal estado. Tenga listos reservas de alimentos, dígase agua, medicamentos, radiobaterías y linternas. No ubique objetos pesados en lugares altos. Sujete los muebles contra la pared y mantenga las escaleras y salidas libres de obstáculos. Durante un terremoto. Si se encuentra dentro de un establecimiento comercial, aléjese de las ventanas, colóquese debajo de las puertas y marcos reforzados. No se precipite a bajar escaleras y no utilice el ascensor. Si está en el exterior, aléjese de los edificios altos y postes de energía. Si está conduciendo, busque un lugar seguro y permanezca dentro del vehículo. Después de un terremoto. Verifique las condiciones de su familia y hogar. Mantenga desconectado la electricidad por unas horas. Verifique las condiciones de su alrededor y reporte los daños. Recuerde que los terremotos pueden provocar incendios y deslizamientos. Manténgase atento porque es mejor prevenir. Una cortesía de Cablevisión Canal 8. Orgullo Nuestro. Para equipar tu hogar, Distribuidora del Sur. Estufas, neveras, lavadoras, juegos de aposento con los más finos muebles que le dará el toque distinguido a su hogar. Distribuidora del Sur. La Casa del Pobre. Donde los ricos se pierden una de las grandes emociones de la vida. Pagar el último pagaré. Visítenos en la calle Florencio Araujo, teléfono 809-528-2450, Distribuidora del Sur, La Casa del Pobre. La odontología moderna exige estética, higiene y funcionabilidad. Todo esto lo encontramos en el Centro Odontológico Corazón de Jesús, con los profesionales altamente capacitados y biomateriales de la mejor calidad. Tenemos todas las especialidades en el área odontológica, con la dirección del Dr. Manuel Norberto. Estamos ubicados en la Avenida Constitución 132, con el teléfono 809-528-5303, Centro Odontológico Corazón de Jesús. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Servicio a domicilio 809-528-6161. Agua Castalia, Fuente de Pureza. Gracias por continuar con CSN, emisión estelar de inmediato. Vamos a ver el resumen de las informaciones en el ámbito nacional. La Dirección Nacional de Control de Drogas, DNCD, informó que en coordinación con varias instituciones de seguridad, ocupó 98 paquetes de un polvo, presumiblemente ocaína o heroína, que serían enviados a Puerto Rico y la ciudad europea de Bruselas, por el puerto multimodal Caucedo y el aeropuerto nacional de Punta Cana. El bolsero de DNCD, Darío Medrano, dio que seis personas están siendo investigadas, pero no reveló las identidades. Medrano dijo que la mayoría de los paquetes fueron ocupados en un contenedor de 20 pies de largo, que sería embarcado en el buque Conti Dafne, procedente de Panamá, con destino desde Jaina a Puerto Rico. Mientras que en el aeropuerto de Punta Cana fue ocupado un cargamento de 21 paquetes que estaban destinados a Bruselas, la capital de Bélgica, en Europa. Con relación a este caso, son investigados seis empleados de la aerolínea Avian. Y en otra información, una persona muerta, otra herida y al menos siete detenidos, dejaron como resultado las protestas que se realizaron en comunidades del Cibao en reclamo de obras y reivindicaciones sociales. En el municipio de Esperanza, la provincia de Valverde, donde el Frente Amplo de Ucha Popular, Falpo, convocó un paro de 24 horas en reclamo de un conjunto de obras, murió al sufrir una herida de bala el oficial de aduanas de la zona franca de esa localidad, Apolinar Díaz, de apenas 35 años, y otra persona resultó herida. En tanto, la dirección noroeste de la Policía Nacional atribuyó a manifestantes la muerte de Díaz. Y para finalizar, los organismos de seguridad del Estado han calificado como un acto terrorista el ataque a un vagón de la segunda línea del Metro de Santo Domingo que provocó quemaduras a siete personas, mientras presume que podría haber un actor intelectual detrás del hecho criminal. El procurador general, Francisco Domínguez Brito, dio que detrás del autor material, Frankelis Holguín Medina, según adelanta la investigación, se reflejan evidencias de un posible autor o autores intelectuales del hecho, por lo que se mantienen alerta para identificarlos, perseguirlos y apresarlos. Domínguez Brito declaró que el Ministerio Público buscará una condena de 40 años de prisión contra el imputado si aún establece la ley de terrorismo. En las nacionales de Centro Sur de Noticias, Alexander Vallejo. Continuando con más informaciones, el capitán Juan Valera informa que fue apresado un presunto delincuente identificado como Carlos Javier Lachapel, conocido en el bajo mundo como Cara Cortada, de 24 años, el cual se le atribuye una banda de asaltantes en este municipio, específicamente dedicada al robo de celulares. A continuación, estas y otras en el bloque de las policiales. Valera, quien labora en el Departamento de Investigación Criminal de la Policía Nacional, anunció el apresamiento de un presunto delincuente que dirigía una banda de atracadores, al cual se le ocuparon 10 celulares y tablet por un valor de miles de pesos. El supuesto asaltante fue identificado como Carlos Javier Lachapel, conocido en el bajo mundo como Cara Cortada, de 24 años, quien fue apresado en la residencia de sus familiares en el sector 5 de abril, donde se le ocuparon equipos telefónicos digitales. El capitán Juan Valera dijo que el presunto delincuente será sometido a la justicia en las próximas horas y exhortó a los propietarios de los celulares pasar por la Oficina de Investigación Criminal. Y en otra nota, oficiales de investigación de homicidios de la Policía Nacional, en compañía del Procurador Fiscal Adjunto, Pedro Medina, requisitaron la vivienda de Jairo Brito, el último que se entregó a las autoridades y que está siendo investigado sobre su posible participación en el asalto a la cárcel de Najayo. Mientras que los oficiales investigadores persiguen al nombrado El Mono con residencia en esta provincia y según las informaciones recibidas por la policía, está herido en una pierna tras el tiroteo el pasado viernes en la cárcel modelo de Najayo. El Mono supuestamente se capó a comienzos de este año de la misma prisión. Alexander Vallejo, Centro Sur de Noticias. Y la regidora Judith Cuello señaló que la asistencia de la mayoría de los concejales a la sesión ordinaria de la sala capitular realizada este pasado miércoles es una muestra de que sus colegas han comenzado a tomar conciencia sobre la necesidad de trabajar por el desarrollo del municipio. Motivo específico no creo que haya, solo que un poquito de conciencia porque ya hace un tiempo que no venían los colegas y a mí me encanta y me agrada el hecho de que vengamos todos a converger porque somos primero concejales, por eso se nos paga. Y segundo, como clase no deberíamos tener discordias entre unos y otros. Las cosas se dan, a mí me gusta. Yo lo aplaudo de que hayan venido y a trabajar por San Cristóbal. Pero no creo que ese sea el motivo. Yo pienso que ya han hecho un poco de conciencia, ya viene el fin de año, hay que trabajar con el presupuesto, hay una problemática con el asunto de la basura, hay que buscar una salida a lo menos que a cada cosa. Entonces yo pienso que entre todos podríamos conseguir mejores respuestas a lo que el pueblo necesita porque, francamente, tenemos muchas dificultades. Pasamos con nuestra compañera Julia Ortega y las informaciones del mundo en las internacionales. Buenas noches. Sí, muy buenas noches, Joel. Señores, si una lengua de lava a 2000 grados amenaza parte de Hawái, la lava brota desde el volcán Kilauea en la isla de Hawái, también conocida como la Isla Grande. Veamos. Una población de 800 personas se encuentra amenazada por el flujo de lava que se mueve despacio y ha permitido evacuar a los vecinos de la zona. En las últimas 24 horas ha avanzado menos de 100 metros. 50 viviendas están amenazadas por la lava. El Kilauea entró en esta fase de actividad hace dos meses. Desde entonces, la lava ha recorrido más de kilómetro y medio, sepultando, entre otras cosas, una carretera y un cementerio. En otro orden, el presidente estadounidense Barack Obama se ha centrado en la estrategia contra el ébola. Se reunió con los médicos y personal sanitario que han regresado del África Occidental de colaborar en la contención del virus o que se disponen a viajar para combatirlo. Obama aseguró que gracias a la determinación, habilidad, dedicación y patriotismo de gente como esta está seguro de que van a contener y finalmente a vencer este brote del ébola. En otra información, Rusia exhibe su podería aéreo fuera de casa. La OTAN ha detectado maniobras aéreas inusuales y a gran escala de Rusia sobre espacio aéreo de Europa en los últimos dos días. La vigilancia atlántica ha detectado y controlado a cuatro grupos de aviones militares rusos que realizaban maniobras militares significativas en espacio aéreo europeo el martes y el miércoles. La actividad aérea de las fuerzas rusas se produjo en el espacio aéreo sobre el Mar Báltico, Mar Norte, Océano Atlántico y el Mar Negro. En otro orden, un grupo de palestinos y agentes policiales israelíes se han vuelto a enfrentar en Jerusalén Este después de que las fuerzas de seguridad israelíes abatieran al presunto autor del intento de asesinato a un destacado activista ultranacionalista. El primer ministro israelí ha aprobado el despliegue de un importante número de efectivos para garantizar la seguridad. Además, ha ordenado el cierre de la esplanada de las mezquitas hasta nueva orden. En una última información, al menos 500 metros de la frontera de Gaza, muchos habitantes ya han empezado a hacer sus maletas. Sus casas serán reducidas a escombro por orden del gobierno egipcio para eliminar posibles focos terroristas en la zona de la península Sinaí. Cerca de 150 familias ya han sido desalojadas de Rafat, donde se prevé la demolición de cerca de 800 viviendas. Señores, y la demolición de las casas se produce después de que el pasado viernes un atentado causara la muerte a 31 soldados, lo que llevó a decretar el toque de queda y estado de emergencia en esa zona. Joel, eso es todo lo que tengo hasta este minuto en las internacionales. Regreso contigo. Gracias a nuestra compañera Julia Ortega. Ten feliz resto de la noche para ti. Nos reencontramos mañana. Y ya listo nuestro director de prensa, Julito Pereira, y su respectivo comentario de actualidad. Saludos. Hay precandidatos en el municipio de San Cristóbal por el Partido de la Liberación Dominicana que puede ser que estén soñando, que puede ser que estén pensando que si aspiran a senador pueden convertirse en seguros candidatos a diputados o están soñando que si aspiran a diputados pueden convertirse en inseguros regidores. Pero en el PLD no es así. El Partido de la Liberación Dominicana es una institución política diferente a otros, porque por lo menos es diferente a otros en esto. El PLD, si tiene un precandidato a la regiduría o a la diputación y los numeritos no dan para ninguno de los dos, con ellos no se negocia otra posición. Se queda fuera. Por eso le advertimos a los precandidatos en este pueblo, en este municipio de San Cristóbal, República Dominicana que los que aspiran por el PLD a regidor o a diputado que trabajen para ganar en esos puestos porque no es verdad que el PLD le va a decir a ellos ya que no diste para diputado te coloco para regidor ya que no diste para regidor te pongo como suplente. El PLD, por lo menos en eso, es diferente a los demás partidos. Y aquí en San Cristóbal muchos precandidatos, especialmente a regidores y diputados, están gastando miles, miles y miles y quizás llega al millón de pesos. Y ningunos, dígase ningunos, está seguro ni para regidor ni para diputado. O ningunos. Así que, muchachones, sepan lo que van a gastar a partir de ahora que entramos al mes de noviembre porque de aquí a febrero se va a decir quiénes serán y por favor, no hipoteque tu casa. Muchas gracias. Amigos, de inmediato vamos a enterarnos de cómo andarán las condiciones del tiempo para esta noche y las primeras horas de mañana. Una onda tropical se localiza al suroeste del país sobre el mar Caribe, alejándose el viento. Se presenta el noreste aportando humedad que en adición a los efectos locales de convección y orografía provocarán chubacos dispersos acompañados de tronadas hacia las provincias de Barahona, Bauruco, San Juan, Independencia, Elías Piña, Monte Cristi, Santiago Rodríguez, Valverde, Dajabón, Santiago, Alto Mayor, El Ceibo, La Altagracia, Monte Plata, La Vega, Monseñor Noel, Sanchez Ramírez y Samaná. Para el viernes, los efectos locales y la humedad aportada por el viento del noreste serán los factores de mayor peso en las condiciones del tiempo sobre el país. Por tanto, en horas de la tarde se espera la ocurrencia de chubascos ampliamente aislados y tronadas hacia regiones noroeste, suroeste, sureste y la cordillera central. En tanto que para hoy jueves, las temperaturas estarán calurosas durante el día y agradables en la noche. Pausamos y en breve ya estaremos informándonos de todo lo acontecido en el ámbito económico y mucho más. Mantenga la sintonía. Plaza Valerio Todo lo que necesites en el área de ferretería en La Grandota lo encontrarás. Maciel Comercial Ferretería Los muebles, neveras, estufas y todo para tu hogar Electromuebles Daniela. Visítanos en el kilómetro 2 Carretera San Cristóbal Vaní con los teléfonos 809-528-5500 y 528-2952 Plaza Valerio Casa Valerio Para que tus sueños sean honras que se van Vuelves como el viento en mitad del mar Creo que la vida es un tesoro sin igual De los buenos tiempos siempre quiero Gracias por continuar con nosotros en la emisión estelar de CSN de inmediato vamos a ver cómo andan las cotizaciones de las monedas extranjeras en el mercado local y los principales hechos en el ámbito económico El superintendente de valores Gabriel Castro indicó que se prevé destinar para el presupuesto del próximo año 20 millones a la educación financiera en materia del mercado de valores Estas declaraciones las realizó durante su discurso de apertura de la primera feria del ahorro y la inversión del mercado de capitales realizada del 29 al 30 de octubre en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana UNIVE. Castro lamentó no poder destinar más fondos a esa iniciativa pero que este es un primer esfuerzo para orientar a la población de la importancia del mercado de capitales El superintendente de valores destacó también que uno de los principales retos de la administración es la modificación de la ley del mercado de valores que data del 2000 y que calificó como un proyecto estrella Cotización de las monedas extranjeras en el mercado nacional tenemos que la compra del dólar se encuentra 55 pesos con 28 centavos su venta 57 pesos con 10 centavos mientras que la compra del euro se encuentra 55 pesos con 28 centavos su venta 57 pesos con 10 centavos El barril del petróleo se encuentra 82 dólares con 3 centavos de dólar aumentó 61 centavos de dólar Amigos y residentes en el sector Villa Fundación se quejan por la falta de la recogida de basura estos denunciaron que el camión dura meses sin pasar por ese sector Lo único que aquí hay es un vecino pero parece que no hay ¿Por qué? Porque es que tiene que estar pendiente de la limpieza y aquí no hay limpieza en este sector No me mola ahora me meto la basura no está afectando mucho y la delincuencia ahora mismo la gente aquí caminando se le tiran los tigres los motores quitándole celulares y dinero a la gente la gente aquí está asustado todo El patrullar por aquí ahora mismo está muy poco aquí viene la patrulla cada año un día y es cuando uno le dice el agua viene cuando le da la gana un polvazo y la comida que no hay quien le mete el diente Lo más grave es la recogida de la basura el medio ambiente está muy contaminado para la salud de los niños las personas mayores eso está acabando con la humanidad Y continuando con el mismo tema de la basura ciudadanos que transitan por el mercado público de nuestra provincia expresan su rechazo ante las enormes pilas de basuras que se observan en esa zona comercial según estos debido a la numerosa cantidad de desechos existente desaprensivos se dedican a incendiar esos desperdicios ya que al cabildo local no la recogen Es la semana entera que no recogen la basura uno tiene el laito de abrir ahí y uno no puede buscar la comida porque está lleno de basura siempre antes de ayer vino un camión y se dañó el que en esa esquina y de ahí ya se dañó el que no se fueron vinieron ayer anoche por ahí y se cogieron por allá y aquí nada nosotros mira esos son colmados que hay con la comida que nada más mira como está todo podrido lleno de gusanos yo no estoy cansado de esto bueno no te voy a decir algo sobre esto esta vaina yo no no lo veo muy bien esta basura acumulada en la calle porque a veces tú te andas buscando tu comida en la calle y y a veces tú nos vayas por donde pasar aquí por la sinvergüenzar que tiene este síndico aquí en San Cristóbal este síndico no vale dos pesos y que queriendo aspirar de nuevo otra vez este síndico lamentablemente el pueblo de San Cristóbal eso da pena eso está en emergencia esto está en emergencia creo que los mercaderes estamos aquí llenos de basura porque aquí no hay síndico el síndico de aquí es lo único que hace su gallera y su buena vida y su buen viaje los cuartos del pueblo abaratando le parece que no le pague los camiones ni a los que botan la basura para que no le acogela bueno estamos ausentes de síndico de autoridad yo no sé dónde que él se mete porque él no da al frente él debe porque esas son sus funciones para eso el pueblo lo eligió que no apire a otro cargo porque no lo va a lograr entonces y moradores en el sector del Moscú se sienten preocupados por el descuido que tiene dicho sector estos expresan que la basura el mal estado de sus calles lo tienen desamparados la polvareda y el mal estado de las calles del sector el Moscú tienen a sus residentes muy preocupados estos piden al gobierno el arreglo de sus calles y el ayuntamiento la recogida de la basura bueno ya te puedes ver la condición de las calles mira cómo están los hoyos mira el vertedero de basura donde quieras mire mire la gente viene de noche de madrugada y no tira la basura porque aquí yo no sé de cuándo no entra un camión a Moscú viene un camión y recoge esa basura de ahí pero al barrio no entra entonces la gente como no tienen ya no aguantan la basura en la casa van y la tiran ahí pero eso es una problemática que me afecta todito porque esta es una vecindad y tú sabes con esa basura no se pudre es un bajo del día y no la basura aquí es un caos eso no es fácil aquí aquí la basura eso es mire nada más ahí la muestra la calle todo el tiempo está cerrado y también la cosa del agua cuando llueve por ejemplo en esa calle de ahí no está cansado de limpiar eso ahí yo sé de gente como nada aquí en el barrio y como quiere la gente traer la basura no importa como están bien como no vienen a recoger la basura como no vienen a recoger la basura hay gente que la echan ahí porque no saben que hay con ella adentro y los camiones no vienen aquí lo primero es la luz y la basura que aquí no recogen basura si no hay dinero aquí todo el mundo todo el que llega se roba los chelitos y nadie resuelve nada mire esta calle como está con lo que parece un desierto un monte por donde quiera aquí uno no hace sobra con los ladrones aquí uno no sabe cómo uno va a vivir aquí uno tiene que andar con almájate los dientes porque aquí nadie resuelve nada todo el que llega es tigre igualito todo el mundo eso es lo que resuelve aquí bueno a este sector le afecta la basura como tú verás mira toda la basura que hay los camiones no vienen por aquí no pasan la tiran allí en aquel vertedero y después aparentemente el camión viene y la recoge no sé en qué tiempo si hay mucha delincuencia es verdad y hasta ahora el agua hasta ahora se está portando bien eso es lo que la luz y el arreglo de sus calles como mal el arreglo de la calle está mal lo comprenderá mira cómo están las calles pero la luz viene y se va en la madrugada y entonces viene llega llega a las dos y vuelve y se va a las cuatro de la tarde aparte del problema de la basura algunos indican estar preocupados por el aumento de la delincuencia en la barriada Yanelky Sánchez Centro Sur de Noticias bien amigos y nosotros así concluimos con la emisión estelar de Centro Sur de Noticias a ustedes gracias por la sintonía ten presente que un ser de abundancia es un ser generoso la bondad es la semilla de la abundancia Joel Ramírez estuvo con ustedes nos reencontramos mañana feliz noche Chau Chau